Hola chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a este episodio de El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso que todos los días quiero compartirte más conocimientos, de hecho estoy aquí también empezando a transmitir por medio del perfil personal, así que déjenme comentarios, hoy voy a hablarte de cómo nadar con tiburones y salir victorioso, es decir, cómo triunfar a pesar de los problemas. Vamos a comenzar la transmisión también aquí en el perfil, nadando con tiburones y salir victorioso, de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a transmitir también aquí en el perfil, vamos a darle transmitir y listo. Bueno, este libro es de Harvey McKay al respecto de cómo nadar con tiburones y salir victorioso, saludos a toda la gente que ya está conectando por ahí, David, Verónica, ¿cómo estás? Saludos aquí también en el perfil, vamos a invitar a algunos amigos a que se conecten, saludos José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas todos a la transmisión del día de hoy. Y un abrazo para toda la gente que ya se está conectando, déjame comentarios para poder verte, para poder saber quién eres y del tema que vamos a hablar hoy. Nancy, saludos, buena. Veamos entonces este libro de Harvey McKay, me fascinó la verdad, súper interesante libro. Éxito es igual a determinación, más establecimiento de metas, más concentración. Así de claro, te lo repito, éxito es igual a determinación, más establecimiento de metas, más concentración. Te pregunto, ¿alguna vez en la vida has pensado, por qué no tengo el éxito? ¿Por qué no alcanzo la felicidad? Pues bueno, veamos diferentes, diferentes cuestiones. Estamos hablando de éxito como el producto de conseguir un resultado, así de sencillo. No estamos hablando de éxito como la felicidad extrema, ni éxito como una vida integral. Éxito es conseguir un resultado. Para conseguir un resultado debemos ser muy determinados, establecer metas claras y concentrarnos específicamente en esas cosas que queremos lograr. Saludos a toda la gente. Izme, Ilva, también aquí en el perfil. Wow, mucha gente. Robert, Fernando, María, Rosmarta, Patricia, Chávez, Cipriano, Juan. Saludos, saludos a toda la gente ya que se está conectando. Vamos a ver súper consejos. Curso corto para vendedores. ¿Quién quiere ser un súper vendedor? Curso corto para vendedores. Primero, no es cuánto cuesta, sino cuánto la gente cree que cuesta. Primer secreto de la noche. No es cuánto cuesta, sino cuánto la gente cree que cuesta. Si la gente cree que está muy caro, obviamente no lo va a comprar. Si la gente cree que está muy barato, aunque cueste 10 mil dólares, la gente lo va a comprar. Entonces se trata en la venta de hacer notar la parte valiosa de tu producto, hacer notar la parte valiosa de tu servicio, de tal modo que la gente esté absolutamente loca por pagarte por ello. Primer secreto para ser un tiburón en las ventas. Segundo secreto. Siempre hay objeciones en toda propuesta, sin importar cuán atractiva sea. Así es, la gente te va a decir que no, la gente te va a hacer preguntas, la gente va a dudar. No importa qué tan buena o mala sea la propuesta. Carla Karina, ¿cómo estás? Juan Sotero, Carlos Castellano, Diego Fernando, saludos. Dorian, ¿cómo estás? Muchas gracias. Anota estos consejos. Para eso son los consejos del Club de la Mente. Vamos con el tercer secreto de cómo ser un tiburón en las ventas. En este caso, ya te di dos. No es cuánto vale, sino cuánto la gente cree que vale. Segundo secreto. Siempre hay objeciones en todas las propuestas. No importa cuán atractiva crees tú que sea. Tercero. Conocer a su cliente es tan importante como saber todo sobre tu producto. Sí, 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 sí. Aprende a conocer a tu cliente. Eso es fundamental y entender qué es lo que ellos están buscando y entregarles eso que ellos están buscando. Siguiente consejo, número cuatro. El perfil del cliente en 66 preguntas. Las famosas 66 preguntas de Harvey Mackay. que tienes que conocer, de Harvey Mackay, perdón, que tienes que conocer al respecto de cómo ser un gran vendedor. Si tú conoces 66 cosas de tu cliente, vas a tenerlo totalmente de tu lado, totalmente dispuesto a comprar todos tus productos y servicios. La pregunta es, ¿cuáles son esas 66 preguntas de Harvey Mackay? Averigua cuáles son ellas y aprende de todo eso sobre tus clientes. La mayoría de personas no saben nada sobre sus clientes y luego preguntan por qué no tienen resultados, ¿sí? Vamos con el punto número cuatro, punto cinco, secreto cinco. Bueno, más historias, de hecho, de Harvey Mackay. Punto seis. Una vez usted asocia su personalidad a una propuesta, la gente comienza a reaccionar a su personalidad y no a la propuesta. Sí, una vez que ya has hecho amistad con un prospecto, la gente compra más por la amistad, por la relación que tiene contigo, que por el producto en sí. Es por eso tan importante que desarrolles esa relación con tu prospecto. Siguiente secreto, ¿cómo lidiar con un prospecto difícil? Mira, ¿cómo lidiar con un prospecto difícil? Técnicas. Asegúrate que alguien te presente, de tal manera que se genere ya esa conexión. Escríbale de antemano y pide una cita. Si es un prospecto difícil, escríbele desde antes y pide una cita para demostrarle respeto. Cuando llame para hacer una cita, prométale a la secretaria que solo va a estar ahí por 300 segundos. Dice, y si no cumple, donará 500 dólares a la institución de caridad que ella prefiera. Imagínate, dice que solo vas a estar ahí por 300 segundos, y si no, dona 500 dólares a la caridad que ella prefiera. Cosa tan increíble. Así funcionan los verdaderos vendedores, chicos. Siempre están en la disposición de encontrar una manera de llegar hasta los clientes, de encontrar una manera de comunicar lo que quieren, de encontrar una manera de ofrecer su producto. Allí está la gente, ahí están los clientes, pero muchas veces tenemos miedo de ofrecer nuestros productos y ese es un gran, gran error. Sandy Alzaga, ¿cómo estás? Néstor Dávila, saludos. Siguientes consejos. En su primera reunión, preséntese, dígale a la persona que su venta es importante para usted y que personalmente va a hacer seguimiento. Nada más, luego váyase rápido, tomando solo dos minutos y medio. Dile que vas a estar ahí en su venta y que lo vas a apoyar y que le vas a hacer seguimiento, porque claramente así es. Zulima, Gabriela, Flor, Rosario, saludos, saludos a todas ustedes. Vamos a ver el punto número 5. Envía una nota de agradecimiento confirmando lo que le dijo y agradeciéndole a la persona por el tiempo que tomó. Claramente así lidias con un cliente difícil fácil. Forme su propio club privado. Si quieres ser un buen vendedor, forme su propio club privado de super vendedores, su propio club privado de super clientes para poder ayudarlos, para poder generar esa relación constante. Básicamente los super vendedores no le venden a gente desconocida, le venden a amigos. Apréndetelo. Los super vendedores le venden a sus amigos. No a sus amigos del trabajo ni nada de eso, sino que se genera una gran relación con sus prospectos más importantes. Hola, saludos, buenas noches. Siempre aportando oro a nuestra manera de ver el mundo. Por supuesto, Gabriela, así es. Este es el propósito del club de la mente, inspirarlos a todos ustedes, a que sean personas extraordinarias, a que avancen, a que tengan energía. Hoy tuvimos un día súper de muchísimo trabajo, de hecho, y aún así estamos aquí con energía compartiendo contigo. Por supuesto que sí. Punto nueve de los vendedores. Las pequeñas notas producen grandes resultados. Pequeños esfuerzos, pequeños comentarios producen tremendos resultados en el largo plazo. Así que siempre asegúrate de ir hasta lo más profundo, hacer hasta la mayor minucia que sea posible, de tal manera que seas el único o la única que hace todo, todo, todo por sus clientes. Secreto número diez. El segundo mejor lugar para buscar nuevas ventas. No se olvide de venderle a sus proveedores. Buen, buen secreto este de Harry McKay. No se olvide de venderle incluso a sus propios proveedores. Entender cuál es ese 80-20. La mayoría de personas te van a comprar, es decir, un pequeño grupo te va a comprar la mayoría de tus productos. Enfócate en esos. Secreto once. Lo que saben los vendedores y no los emprendedores. Pregúntele a cualquier vendedor cuál es ese sonido más melodioso del mundo. Le dirán de inmediato que escuchar sus nombres en la boca de otras personas. Apréndase todos los nombres de la gente. Háblele por su nombre en todo momento. Consejo ya tradicional de las ventas. Saludos Arnold, ¿cómo estás? Punto número trece. Si no sabe cuál es su destino, jamás lo alcanzará. Por supuesto, como vendedor, póngase metas. Póngale metas a su equipo de ventas y póngase un destino específico. Punto catorce. Crea en sí mismo aunque nadie más lo haga. Por supuesto, el vendedor debe confiar en sí, debe confiar en su producto, debe confiar en lo que dice. Debe hablar de una manera clara y determinada porque eso es lo que ayuda a que realmente usted pueda hacer una gran, gran venta. Punto quince. Modelos a seguir. Encuentre gente que sea como usted quiere ser. Encuentre grandes vendedores. Júntese con grandes vendedores. Solo júntese con gente que sea de punch, que sea de avance, que sea de talento, que sea de fuerza. O sea, no se junte con gente que sea triste, que sea deprimida, que tenga bajas energías. Porque no, eso no sirve para ser un gran vendedor. Júntese con grandes vendedores. ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Personas que piensen que se han hecho hacer a sí mismas son la venta más fácil del mundo, dice esto. Todo lo que tiene que hacer es hacerle pensar que la venta fue idea de estas personas. Hágale pensar al cliente que la venta fue idea de su propia persona. Y él hace de verdad muchísimo, muchísimo, muchísimo énfasis en este tema de ventas. También en el tema de negociación. Pero voy a pasar al tema que me gusta, que es el curso corto de gerencia. ¿Quién quiere aprender a gerenciar su negocio? ¿Qué es gerenciar su negocio? Manejar tu negocio de la manera correcta. No perder dinero. Porque todos queremos ser emprendedores, todos decimos que queremos ganar dinero. Y claro, aprendemos a vender. Pero lo siguiente que tenemos que aprender es a gerenciar nuestro negocio. A manejarlo. A no tirar el dinero. A no perder el tiempo. A no tirar los recursos que tenemos. La inteligencia, los talentos de las diferentes partes de tu equipo a la basura. Y que no se hagan acciones que no dan resultados. Vamos a ver entonces este curso corto de gerencia. Número uno. El error más grande que puede cometer un gerente. No importa en qué tipo de negocio se desenvuelva para triunfar. Los gerentes deben crear el tipo de ambiente ideal para que su personal sea más productivo. Todo el tiempo. ¿Cómo creas el ambiente ideal? No solo me refiero a las mesas, a las sillas, a las ventanas. Sino con el ambiente ideal para tus prospectos. Estoy haciendo referencia a todo, todo lo que ellos necesitan. Incluso en la parte de su paz mental. Incluso en la parte de la capacitación que necesitan, etc. Así que necesitamos eso. Y tener a las personas clave. Tener solo genios trabajando para ti. Sería lo ideal. Punto número dos para el curso de gerencia. Cuando alguien con capital conoce a alguien con experiencia. El capital termina con experiencia y el de experiencia termina con capital. Así es. Si quieres ser un buen gerente y manejar tu negocio. Aprende a conocer todo sobre tu negocio. Para que nadie se quede con tu dinero. Te voy a repetir. Cuando alguien con capital conoce a alguien de experiencia. El de capital termina con experiencia. Y el de experiencia termina con capital. Mejor sea alguien que tenga experiencia y capital. Las dos cosas a la vez. Y no seas nada más alguien que ha ganado dinero. Y que se lo regala a otros. Por falta de experiencia. Ley número tres de la gerencia. Use siempre. Usted siempre recibe buenas noticias. Lo que cuenta es la frecuencia con la que recibe las malas noticias. ¿Sí? Aprende a manejar sus malas noticias. Sobre todo con los empleados. ¿Sí? Vamos a ver. Lisette. Saludos a Andrés. Eric. Cachi. ¿Cómo estás? Ley cuatro de la gerencia. Trate a los proveedores de la misma forma que trata a los clientes. Trate a los empleados de la misma forma que trata a los clientes. ¿Sí? Es muy importante tratar bien a tu equipo de trabajo. A tus proveedores. A la gente que trabaja para ti. ¿Por qué? Porque estos son los que hacen que tu negocio funcione. A fin de cuentas. Tus clientes, por supuesto, son los que pagan. Pero los que hacen el trabajo son el resto de las personas. Nunca sea su propio hombre hacha. Debe tener a alguien que tome las decisiones finales y poco populares. ¿Sí? Esa persona que haga el trabajo sucio. Muy interesante este consejo de gerencia. Las pequeñas cosas no significan mucho. Significa todo. Gran consejo en gerencia. ¿Cómo identificar a un ganador? Los ganadores se rodean de otros ganadores. Crea un equipo de superestrellas. Es lo que mejor te recomiendo. Págalos bien. Entrénalos bien. Busca cuáles son las mejores cosas que necesita tu equipo. Y dales, dales eso. De verdad, yo le digo a mi equipo todo el tiempo. Yo estoy buscando gente a la que le pueda pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares por mes. Pero claramente tienen que estar dispuestos a trabajar muy fuerte. Dispuestos a tener muchísima ambición. A no cansarse nunca. A aportar ideas. A dejar de estar llorando y peleando. Porque si tienen tiempo extra, tiempo extra. Tiempo libre, no tiempo libre. Nada de eso. ¿Quieres ganar 3 mil, 5 mil dólares al mes? Lo que no gana ninguna persona en Latinoamérica. O muy pocas personas en Latinoamérica. Entonces tienes que estar en disposición de hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. De verdad, júntate solo con personas nivel A, clase A, nivel 10. Y vas a tener tremendos resultados. Eso es el día de hoy. Cómo nadar con tiburones sin morir en el intento. Claramente tienes que tener energía. Claramente tienes que tener fuerza. Claramente tienes que tener las cosas muy claras. Si quieres nadar con tiburones sin morir en el intento. Espero que te haya gustado. Del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos chicos. Hasta la próxima.